Ay, 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 y no vamos con los carnavales, para ti corazóncito, ¿dónde estarás, dónde estarás? ¿Dónde estás, cariño mío? ¿Dónde estás, cariño mío? Te recuerdo con amor, te recuerdo con amor. ¿Dónde está que soy momento? ¿Dónde está que soy momento? De locura y de pasión, de locura y de pasión. De locura y de pasión, de locura y de pasión, de locura y de pasión. Son cosas de la vida, no eres para mí, no soy para ti. Mal que no tiene remedio, mal que no tiene remedio, herida sin curación. Cada cual por su camino, cada cual por su camino, son cosas del corazón. 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 Aunque no puedo abrazarte pero estás agradecida También llevas de mi recuerdo por el resto de tu vida Aunque no puedo abrazarte pero estás agradecida También llevas de mi recuerdo por el resto de tu vida Chicoco de la Mora, Galecito Chávez Dos grandes de folclor ¿Qué dirás? ¿Qué dirás? ¡Ay, ay, ay! ¡Hasta ahí nomás!